Y ya que tal, aquí de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, como ya primero ven el titulo, en el video de hoy les voy a mostrar mi nueva mascota secreta Pero antes que nada, les quiero recomendar que si ustedes están empezando en Youtube Y quieren que alguien les haga miniaturas, que son las thumbnails, las portales de los videos Tengo un buen amigo que está aquí abajo su link, que es en Twitter, que se llama Pedro Que hace todas mis miniaturas, por si les gustan, por ejemplo las últimas que han visto Y bueno, también se van a estar preguntando, Carlos, aquí donde está esta parte gris, estaba Fifi ¿Qué le pasó? Pues bueno, a Fifi la pasé al cuarto de los animales Porque como yo últimamente en cuarentena he estado jugando bastante Ya que aquí tengo el Xbox y el Playstation La luz de aquí se queda prendida casi toda la noche Entonces no quiero que se vaya a morir por estrés o que, no sé, por algún tipo de fotoperiodo le vaya a pasar algo En especial a ellos que son peces Y pues nada, simplemente la bajé al cuarto de los animales Pronto les voy a hacer un room tour al cuarto de los animales Y también les voy a hacer un tour a mis mascotas para que vean todo lo que tengo hasta el día de hoy Y pues sí, les invito a que se suscriban, le den like al video Me sigan en el buen Instagram Porque ahí subo stories y subo encuestas Antes de que las ponga aquí Y pues nada, pasemos al buen animal secreto Es un jerebito blanco Y bueno, pues como pueden ver le pusimos un buen juguete aquí Que está aquí dándole, está dándole a su juguetito Y aquí tiene su buen bebedero Aquí está su bebedero Le pusimos esta malla como de mosquitero ¿Por qué? Porque por mucho que las gatas, nuestras gatas no se lo chingan Por así decirlo Lo que hace es que brinca O sea, estos jerebos brincan bastante bien Y vaya que brincan bastante alto Entonces, por mucho que el cristal esté súper alto Vean el tamaño de este cristal No sé cómo lo hace para brincar perfectamente y llegar aquí Y no crean que es por el bebedero Si no es por el cristal O sea, es un brinco entero que se mete Ahorita mismo está aquí Como pueden ver, está disfrutando la vida Estos jerebos, bueno, al menos el mío Creo que todos por los videos que he visto Todos, todos, todos les encanta comerse estos tubitos de cartón Todos, todos, todos Le pongo de las servitorias de los geckos Les pongo de los baños, todo Y todos se los come De hecho ahorita no lo está chingando Por así decirlo Pero sí, sí les gusta bastante, bastante agarrarlo Miren, ahí está comiéndose un buen heno Le acabo de poner su heno aquí Como pueden ver, usé este tubo para llenar solo de heno De hecho está llenísimo de heno Y vean, aquí está saludándonos ¿Qué onda Cardi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien en casa? También, como ya vieron Le pusimos una casita de madera Porque, por alguna razón Los jerebos, si les ponemos una de plástico Como la que tiene Remy Se la comen Literalmente la dejan hecha pedazos O sea, sin ninguna oportunidad De que la pueda volver a ocupar Entonces, por eso se la pusimos de madera Es una madera especial para roedores Es una madera, de hecho Es una marca especial que hace casas para roedores Entonces, si la muerde Si la rue, lo que sea No le va a pasar absolutamente nada Y también decimos ponerle esta rueda gigante Que está súper, súper grande Como pueden ver ahí Porque, también vi que les gustaba Les gustaba, aparte de eso Este, estar Vaya, son muy activos Es demasiado activa De hecho, hace rato Ahorita que les dije Que estaba jugando con su juguete Estaba jugando con esta bolita Que es un juguete especial para ellos Y vaya que es súper, súper activo Vean, nada más véanlo Cómo está ahí moviéndose Para acá, para acá Para allá y todo Entonces, por eso también Por eso mismo le pusimos este buen sustrato Porque este sustrato Junto con el de Remy Nada más que no estaba Por eso no pude comprárselo Es muy bueno para ellos Porque les ayuda a escarabar bastante De hecho, ahí miren Ahí está escarabando en el fondo Ahí está escarabando en el fondo Y shalala Entonces, por eso aquí está Este mismo solito Entonces, también Si se están preguntando Carlos, yo he visto Que los gerbos Los puedes tener en grupos Sí, yo también lo he visto Y lo he leído y todo El problema es que este gerbo Cuando lo compramos Estaba apartado Y nos gustó, de hecho Por eso mismo Porque era como muy raro O sea, como a la vista Aparte que era ya el último Cuando fuimos La vez que ya lo íbamos a comprar Lo habíamos visto ya Desde hace varios meses Y estaba solo Porque nos habían comentado Que es como un poco agresivo O sea Rip Ripcardi se cayó ahí Porque Digamos Es una hembra Es una hembra Pues sí, entonces Por eso mismo También ahorita está sola Y va a estar sola Para todo el resto de su vida Para un futuro Le queremos comprar Este sustrato Que es la serrín Y le queremos comprar El sustrato que tiene Remy Que es Lo compramos igual en Petco Que no me acuerdo muy bien Cómo se llama Para que se haga Como una camita así Como este tamaño Para que pueda escalar Porque le gusta bastante escalar Miren, véanlo Ahí está ya escarbando otra vez Y eso que le acabamos De acomodar Su buena casa Se la acabamos de acomodar Y ya está escarbándola Y pues sí Entonces como ya sabrán Está la casa de Remy Ahora es la casa Del buen gerbo Ahí estamos Mi novia y yo Aquí como ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y vean Ahí está Cardi También saludando Miren, ahí va a salir Ya se va a colgar Les digo que este gerbo No sé cómo es tan activo Y digo Bueno, también Es muy bueno Si se van a estar preguntando Dónde está su bowl de comida Aparte de que ya tiene su bueno Y todo La comida se la doy En su misma hábitat ¿A qué voy a que se la doy En la misma hábitat? A que por ejemplo Agarro la comida Agarro una cucharada Y literalmente Se la espolvoreo en todo Porque créanme Que estos güeyes Neta destruyen todo La primera noche Que estuvo con nosotros La primerita noche Que estuvo con nosotros Dije como Ah, pues le voy a dar un bowl Porque tengo un bowl De sobra De cerámica Súper bonito Como el que usa Remy Para que pues coma ¿No? Para que le ponga su alimento Y al día siguiente Estaba lleno de acerrín Vaciado Todo O sea Lo había hecho pedazos La buena Cardi Que miren Aquí está Se está lavando Se está bañándose Si la cámara quiere enfocarnos Ayudará bastante Miren Ahí está ¿Cómo estás Cardi? ¿Todo bien en casa? Pero pues sí Entonces aquí es como les digo Aquí está Digo Esto En mañana Mañana mismo Este tubo ya no va a estar O sea Se los juro Ahora ¿Quién sabe cuánto va a durar este tubo? Porque tiene Heno Entonces ¿Quién sabe cuánto va a durar? También le pusimos esta maderita Porque esta maderita Digo es para aves y todo Entonces No está También está libre De cualquier insecticida O algo así No creen que lo agarré de mi patio Y también pues si quieren Morder algo de madera Igual extra También tiene esto Y como último Tiene ese juguetito también Que Realmente Remy No lo ocupaba tanto Miren Miren Ahí está Ya lo agarró Ya le agarró Ya empezó a agarrar el tubito Y una vez que lo agarra Es porque no le gustó Y se lo va a comer No se preocupen Solamente No sé por qué le gusta jugar así O sea literalmente No sé por qué le gusta Rober todo lo que ve O sea se los juro Entonces mañana ya no va a estar Incluso vean todos Los pedacitos chiquitos Que quedan aquí Miren Se los voy a tratar de mostrar A ver si le enfoca Vean todos los pedacitos Que están aquí Todos estos son De que literalmente Cartón de todos Los que le hemos puesto Y se los chingan Literalmente se los echa Miren Vean Ese es un pedazo más grande Todos 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 Se los echa Es una destructora de avión Miren Ahí está la buena car Deándole otra vez Como les decía Y pues sí Entonces este juguete Este juguete no lo usaba tanto Remi en el fondo Entonces es de madera igual Es súper bueno para hamsters Y ratones Y Y Jerbos Porque es de madera Para ellos mismos Entonces no hay problema Realmente si lo mordisquea Si lo roe Como sea No le va a pasar nada No se va a morir Vaya Por así decirlo Y pues más Más que nada Estos Estos jerbos Si ustedes quieren Y les llama la atención Uno Les recomiendo que estén preparados Porque Yo siento que si ustedes son De tener un animal Que sea más ordenado O más bonito Y que juegue con su hábitat Se compren un hamster 100% Porque estos cabrones Literalmente estos cabrones Literalmente Se ponen a echar todo Así patas para arriba Se los juro Así como lo ven ahorita Es porque lo acomodamos Para el video Pero para mañana La casa va a estar Para el otro lado Estos van a estar A la mitad de mordidos O este ya no va a estar Lo único que queda bien Es su ruedita Y ya Ah y este tronco No lo hace nada Pero nada más Lo esconde adentro de la serrín Entonces sí O sea es una friega Estos Estos jerbillos Pero son súper súper curiosos Súper cariñosos Vean cómo reaccionan Vean cómo se ponen Como qué pedo Qué pedo Y ya siguen corriendo Entonces sí Son súper súper bonitos Y bueno A mí a mi parecer Me gustaban mucho Ya tenía bastantes meses Viéndolo en la tienda Junto con mi novia Y pues sí Por fin lo tenemos Por fin lo compramos Entonces sí Este era el buen animal La buena mascota Secreta Y pues sí Entonces vaya Luego les salió un video Con sus cuidados La alimentación Que le deben dar Que no Y pues vaya Más que nada Les pido Con el buen Cardi Aquí viendo su juguete Que vean Ahí está Vean cómo está jugando Con su juguete Y pues ya Bye ¡Suscríbete!